Hace días que la veo, es el fruto del deseo Todos la quieren tener, sabe que por ella muero Es una diosa en potencia, su mirada es penetrante Cuidado no pidas clemencia, pues no podré escaparte Todas quieren igualarte morena Ninguna puede compararse a ti Ese perfume que tú tienes, ese aroma de las mujeres Solo tú tienes la llave de mi corazón Con esos ojos de gata, cualquiera quiere tenerla Una sonrisa que te mata, solo quieres complacerla Sabiendo que ella no es buena, que el puro fuego que te quema Es que esa diosa es mi condena, pero la quiero para mí Báilame, báilame, báilame lento Ven y escucha lo que siento Muévete, muévete, siente el momento Que yo sí soy para ti Todas quieren igualarte morena Ninguna puede compararse a ti Ese perfume que tú tienes, ese aroma de las mujeres Solo tú tienes la llave de mi corazón Tú siempre serás mi pecado El mayor regalo que jamás he visto, el menos esperado Sueño contigo a cada rato Solo dime si gitana mía que ya estoy desesperado Y cuando tú me llamas, solo quiero verte Me matan las ganas Eres mi diosa y solo espero tenerte Cuando tú me llamas, solo quiero verte Me matan las ganas Eres mi diosa y solo espero tenerte Báilame, báilame, báilame lento Ven y escucha lo que siento Muévete, muévete, siente el momento Que yo sí soy para ti Todas quieren igualarte morena Ninguna puede compararse a ti Ese perfume que tú tienes, ese es el aroma de las mujeres Solo tú tienes la llave de mi corazón Víctor Navas Víctor Navas Víctor Navas Víctor Navas Víctor Navas Gracias por ver el video.